En esta edición del Festival de Jerez, la persona que más ha destacado, según la crítica especializada, demostrando una clara revelación, ha sido la jovencísima cantaora Reyes Carrasco. La palaciega posiblemente sea la artista más joven de la historia en recibir este premio. Ha sido difícil la decisión por el buen nivel y variedad artística, donde ha predominado el cante y el toque de forma excepcional. Según los expertos en flamenco, Reyes Carrasco ha demostrado conocimiento y desparpajo fuera de lo habitual con esa edad. Es difícil encontrar una persona tan joven con estas cualidades para el cante. Sorprendió su facilidad para conectar con el público a través de su cante. Empezó por alegrías de forma magistral. Destacó su amplio y variado repertorio, dominando siempre en el escenario. Dedicó unos fandangos a las personas mayores. Cantó Soleá por bulería y ejecutó una malagueña de Chacón de forma excepcional, levantando al público allí congregado, que hizo lo propio en varias ocasiones durante todo el recital. Por seguir y ya se acordó de Tomás Pavón, llevando a cabo su ejecución de excelentes maneras. Se acordó también de La Paquera y por fandangos de Enrique el Almendro y Manolo Caracol. Otro gran momento fue el que dedicó al maestro Enrique Morente, cantando Estrella, que lo ejecutó también demostrando esa capacidad para sorprender sobremanera. Fue despedida la palaciega con una gran ovación y el público en pie. Reyes estuvo acompañada por su madre, la también cantaora María José Carrasco, que la estuvo amparando en todo momento, y acompañada a las palmas por Lebri y Manuel Bellido. Remató el recital por bulerías, como están acostumbrados en Jerez. También de manera muy especial destacó la extraordinaria guitarra de Paco León. En conclusión, fue una tarde que originó ese murmullo con el que los aficionados salieron encantados por esta revelación y descubrimiento.